Que la placa conmemorativa de bronce, con este alto grado de elaboración, yo ahora vengo de un congreso en España, porque tengo que cumplir algunas cuestiones, y veo que en cementerios europeos y en otros países no está la tradición de la placa conmemorativa en bronce. No quiero adelantar, pero para otro proyecto posterior, tal vez 2020-2021, ver si es un carácter propio de la Argentina la placa conmemorativa de autor acuñado o fundida casi como una medalla. Por eso voy a un congreso en numismática a hablar de placas conmemorativas. Pero bueno, eso ustedes me sabrán decir sin vuestros cementerios, hay muchas pocas placas conmemorativas de bronce y de autor. Yo no vi en otros países decir que grandes escultores hayan hecho la placa conmemorativa. No sé si me explico. Por ejemplo, yo doy una asignatura en S.A.D., que es Patrimonio Público, y muestro los principales, que Adriana me ha acompañado, muchas gracias por estar aquí, que hablo de los grandes escultores y después me di cuenta que todo gran escultor argentino tiene su experiencia en placa conmemorativa. No sé si en otros lugares, lo tengo que ir a estudiar, pero en Argentina, te puedo asegurar, la mayoría de los grandes escultores, me refiero a que los grandes escultores argentinos, hablemos del fin del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, después se terminó, se terminó el arte. Entonces, los grandes escultores argentinos indagaron en la placa conmemorativa. No sé si en otros países, me interesaría saberlo. Está bueno, es una propuesta. Así que hay que ir a la gente en otros países para que le mandemos información a Juan Antonio. Un aplauso. Muchas gracias.